La crisis económica también está afectando a las fundaciones, fundamentalmente por el retraso en el pago de subvenciones o el apoyo institucional. De ello nos delibra la Fundación Maxau de Segorbe, que con 15 años de historia atraviesa ahora por una situación delicada en cuanto a fondo se refiere. Cabe recordar que la Fundación Maxau está formada por 15 patronos, de los que 6 son entidades públicas como el Ayuntamiento de Segorbe, Fundación Bancaja, Diputación de Valencia, Diputación de Castellón, Ministerio de Cultura y Generalitat Valenciana. Estamos a finales del mes de octubre y en este momento los patronos que han aportado su cantidad económica solamente ha sido Ayuntamiento de Segorbe y Fundación Bancaja. Francisco Tortajada, gerente de la Fundación, comentó que en total quedan pendientes de ingreso alrededor de 115.000 euros. Debido a esta situación, la Fundación tiene previsto realizar varios recortes como la suspensión de publicaciones o el acto conmemorativo que estaba previsto organizar para celebrar el decimoquinto aniversario de la Fundación Maxau. La Fundación está trabajando en proyectos diarios, pero lo que es otros proyectos son los he tenido que preparar, tema de publicaciones o tema de alguna cosa especial que se quería hacer. Por ejemplo, como está en el que hablábamos, a la año que viene, que hablábamos de 15.000 de seis de los que es la Fundación, pues se tiene que paralizar, como los que no es más. Sabemos que hay otras prioridades en este momento, pero claro, yo creo que la Fundación Maxau a nivel cultural dentro de esta comarca siempre ha sido un motor y siempre ha sido algo donde la gente se ha visto reflejada. Ha sido además un punto de encuentro de todos los grupos políticos, ha sido un punto de encuentro de todas las personas que han participado con la Fundación. Hay que decir que, ya lo hablamos, más de 500 personas en esta comarca han trabajado desinteresadamente con la Fundación y yo creo que la Fundación, ese es el valor positivo que tiene y que yo creo que va a seguir. En estos momentos lo está pasando de esta forma, pero yo creo que cada año que viene se ha planteado la reunión de patrón del 21 de diciembre y yo creo que el 21 de diciembre le darán nuevos aéreos a la Fundación. Por último, destacar que el presupuesto que manejará la Fundación Maxau para 2012 ronda los 168.000 euros.